Hoy nos encontramos con un SPARGITI, realizándole un mantenimiento como primera instancia al sistema de refrigeración. Estas mangueras, como se pueden dar cuenta, miren, se cristalizaron, se tostan y a la vez empiezan a romperse. ¿Qué va a pasar con esto? Va a haber una fuga permanente de agua que va a ocasionar un recalentamiento en el carro. Miren esta como están, totalmente rota. Hay que tratar de reemplazarlas con sus diferentes abrazaderas de metal, digo, de tornillo, perdón. Y a su vez este tarro, miren como está. Él había cambiado la tapa, pero el sellamiento no, la válvula ya no está funcionando bien. Listo, vamos a reemplazarlo por este tarro nuevo, original, con su respectiva tapa original, miren. Ni siquiera es una tapa original comparándola, vamos a sacarla de la bolsa. Mirenla, esta es la tapa original que trae a sus medidas, esta ni siquiera solamente trae 140 kilopascales, 20p6, esta trae otras medidas adicionales, o sea, por juntos lados. La diferencia es notoria, miren, la válvula de vacío de este termostato es diferente a la original. Por tal razón, tampoco va a sellar. Y recuerden que este carro tiene un termostato electrónico que es muy diferente a los normales. Vamos a sacar el tarro del agua original, a que se puedan dar cuenta ustedes, mirenlo. Tarro agua original, con el fin de reemplazar ese. Iguales, vean, las dos flechas son iguales, tienen fechas de vencimiento, todo, de fabricación, perdón, para que todo sea transparente. Posterior a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el servicio de escáner, la prueba de fugas de presión de agua para mirar que ninguna esté botando, otra alguna tramaguera que se nos vaya a ir, que nos ocasiona el calentamiento. Y ahí evaluamos cómo se está comportando el termostato. Si el termostato se está comportando mal, es debido a que él lo reemplazó y no utilizó el original. El original siempre tiene una marca aquí que dice GM, este no. Este es un termostato genérico y este termostato es electrónico. Y ese carro mide dos sensores de temperatura al tiempo. Entonces la recomendación para él va a ser, si no funciona con el termostato viene, si no, recomendación para él es reemplazarlo. Recuerde que la sincronización de las partidas también la hacemos aquí, está en este momento en 200 mil pesos, las bujías valen 58, o cablas de alta 135 mil pesos, un limpiador electrónico que vale 30 mil, vamos a hacer el servicio de escáner, el lavado de inyectores, la limpieza del cuerpo de aceleración, también lo vamos a hacer todo acá. Cuando se les ofrezca ese servicio también nos podemos realizar. ¿En dónde nos van a conseguir a nosotros? En los diferentes perfiles principales van a encontrar nuestra dirección y nuestra ubicación. Arroba el carscolando, arroba mortígores, expresión Camilo Medina Peñuelas. Síganos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en los mensajes directos, en los perfiles principales van a encontrarlos en la sede de WhatsApp y ubicación para que puedan agendar su cita. Métodos de pago en equidad y plata, transferencias, tarjetas de crédito, débito, ciste de crédito. Pregunten, comenten en el video, guárdenlo, compártanlo y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Pregunten, comenten en el video, guárdenlo y estamos para servirles.